Hablar de Ignacio Pichardo Pagasa es hablar de una vida con vocación de servicio público, realizada desde diferentes cargos administrativos y políticos a lo largo de una carrera de seis décadas, por lo cual es considerado uno de los servidores públicos más importantes de este país en la segunda mitad del siglo XX. José Ignacio Diego Pichardo Pagasa nació en la ciudad de Toluca el 13 de noviembre de 1935, fue el menor de cinco hijos, realizó estudios de primaria, secundaria y preparatoria en Toluca y estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente obtuvo posgrados en Administración y Finanzas. Ocupó diversos cargos en el gobierno federal, entre ellos los de Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretario de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y posteriormente titular de esta dependencia, Procurador Federal del Consumidor y Secretario de Energía. En el gobierno del Estado de México fue Director de Hacienda, Secretario General de Gobierno y coronó una brillante carrera ocupando el cargo de gobernador sustituto de Mario Ramón Beteta en el Estado de México. Durante su periodo, Pichardo enfrentó las secuelas por los desajustes económicos de la década de 1980, combinados con la demanda de una población creciente en territorio mexiquense, por la que se incrementó la matrícula, que llegó a casi tres millones de estudiantes, la más grande del país. Matrícula que fue atendida por 118 mil profesores, 55 mil de ellos en su sistema estatal. En 18 mil 500 escuelas, de las cuales 3 mil 500 fueron nuevos espacios educativos, todo lo cual permitió abatir el rezago educativo y de equipamiento, especialmente en la región de Chalco. Otras de sus obras educativas fueron la distribución masiva del Libro del Estado de México y otros materiales didácticos para la educación básica, el inicio de nuevos modelos de educación superior con apoyo de la SEP, con la creación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, primeros de muchos institutos y universidades tecnológicas que funcionan en la actualidad, y el destinar al sector educativo, tanto en gasto corriente como en inversión, prácticamente la mitad del presupuesto estatal. Finalmente, fue durante su administración en el año de 1992, cuando la totalidad de la educación básica impartida por la Federación fue transferida al gobierno estatal creándose los servicios educativos integrados al Estado de México, CIEM. Otra vertiente de Pichardo fue su incansable labor de investigación en el área de las ciencias administrativas. Fue presidente del Instituto Nacional de Administración Pública INAP, vicepresidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas con sede en Bruselas, Bélgica, miembro honorario de la Academia Nacional para la Administración Pública de los Estados Unidos, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración Pública y profesor del Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma del Estado de México. Posterior a su paso por la gubernatura, Pichardo se desempeñó en la diplomacia, siendo embajador en España y en los Países Bajos. Continuó en la política, fungiendo como secretario general y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en 1994. El último tramo de su carrera lo dedicó a ser un consumado ambientalista. Su trabajo fue reconocido con la presea Estado de México 2008 al mérito en la preservación del ambiente José Mariano Mociño. El libro que compende a gran parte de su trabajo y conocimientos en temas ambientales es El Guardián del Valle, hacia la sustentabilidad del nevado de Toluca. La inteligencia y brillo intelectual y académico de Ignacio Pichardo Pagasa se apagaron el 20 de abril del año 2020. Sean estas palabras un breve homenaje a su memoria.